bueno gente también venidos a otro vídeo de mi canal en el cual hoy vamos a estar hablando sobre un carro que carro es se trata sobre el mitsubishi fto un carro no muy común de ver rondar por las calles para estos tiempos pero sí para la década de los 90 el fto nació en el legendario galán fto en las épocas de los 70 pero el fto que estamos hablando específicamente nació en el 1994 y culminó en el año 2000 el fto vino con varias versiones gs gr gr limited edition gr sport package gpx gpx limited edition o coty así fue como lo encontré gp y gp special el gs viene equipado con un motor 1.8 litros 4 g63 so hc 16 válvulas 4 cilindros y hace 123 caballos de fuerza a 6000 rpm el gr el gr limited edition y el gr sport package vienen equipado con un motor 2.0 litros 6 a 12 dual overhead cam de hc 24 válvulas v6 y hace 168 caballos de fuerza hace a 7000 revoluciones todos los modelos vienen con transmisión automática 4 cambios in vex 2 que esos eran para 94 hasta el 97 y del 97 al 2000 venían 5 cambios automáticos f5 a 5 y transmisión manual 5 cambios la manuel pues en todas las caja y todas las caja vanían también tracción delantera el fto pesaba entre las 2425 a 2668 libras mi opinión honestamente el carro pero no es como una mezcla entre el eclipse del 95 al 98 99 y el gto el 3000 gto el 3000 gto era una mezcla pero a la misma vez tenía era pues motor del del galan de séptima generación y todo eso pero en cuestión de la caja por fuera era una mezcla entre 3000 gt y exilce y en verdad en verdad se ve raro pero a mi punto de vista se ve algo interesante sin más nada que decir pues hasta aquí el vídeo dale like comenta suscríbete si no estás suscrito y comparte con tus amigos o con quien quieras que les guste los carros y pues sí chao no